Hablemos de comunicación política. Mi recomendado del día de hoy es el libro Ganar, Gobernar, Comunicar. En el capítulo número 13 nos introducimos en la rendición de cuentas, la participación y el diálogo ciudadano. Todo funcionario público, electo o nombrado, se debe al servicio de los ciudadanos. Por algo se les dice servidores públicos. Sin embargo, en ocasiones, a veces en demasiadas quizás, pareciera que los servidores públicos se olvidan que son esos servidores públicos y se encierran en sus oficinas, pierden el contacto con los ciudadanos, quienes son sus mandantes y se les olvida que cada acción o decisión que tomen tendrán un impacto en la sociedad. En muchos países está normado y reglamentado que los funcionarios públicos deban rendir cuentas a los ciudadanos. Sin embargo, indistintamente que lo esté o no lo esté, esto debería ser una norma de todo funcionario público, electo o nombrado. En este capítulo nos enfocamos en las distintas formas de cómo hacer que la rendición de cuentas no sea solo un trámite, sino que se transforme en una poderosa herramienta de comunicación y diálogo con los ciudadanos. Así que los esperamos el viernes 24 de julio a las 10 de la mañana, donde haremos el lanzamiento del libro Ganar, Gobernar y Comunicar, escrito por su servidor, publicado por Colombia Líder. Recuerde, viernes 24 de julio a las 10 de la mañana en Facebook Live desde la página de Colombia Líder. ¡Los esperamos!